Buenas y bienvenidos a tu noticiero CSTIC News, donde les presentaremos las noticias más importantes y actualizadas del mundo tecnológico. En noticia internacional, representantes de todo el mundo llegan a Bletchley Park, al norte de Londres, para la primera gran cumbre mundial sobre seguridad de la inteligencia artificial. Líderes políticos y tecnológicos asisten a la conferencia para discutir posibles respuestas a la evolución de la tecnología, que se centra en los crecientes temores sobre las implicaciones de la llamada inteligencia artificial de frontera. China acordó trabajar con Estados Unidos, la Unión Europea y otros países para gestionar colectivamente el riesgo de la inteligencia artificial en una cumbre británica el miércoles, destinada a trazar un camino seguro a seguir para la economía en rápida evolución. Algunos ejecutivos de tecnología y líderes políticos han advertido que el rápido desarrollo de la inteligencia artificial representa una amenaza existencial para el mundo si no se controla, lo que desató una carrera de gobiernos e instituciones internacionales para diseñar, proteger y regular. Por primera vez en los esfuerzos occidentales para gestionar su desarrollo seguro, un viceministro chino se unió a líderes y jefes tecnológicos de Estados Unidos y la Unión Europea. El uso de herramientas de procesamiento del lenguaje natural para crear un diálogo similar al humano ha avivado temores, incluso entre algunos pioneros de la inteligencia artificial, de que las máquinas podrían con el tiempo alcanzar una mayor inteligencia que los humanos, lo que llevaría a consecuencias ilimitadas e involuntarias. Los gobiernos y los funcionarios ahora están tratando de trazar un camino a seguir junto con las empresas de inteligencia artificial que temen verse agobiadas por la regulación antes de que la tecnología alcance su máximo potencial. No sé cuáles son necesariamente las reglas justas, pero hay que empezar con conocimiento antes de realizar la supervisión, dijo el multimillonario Musk a los periodistas, añadiendo que se podría utilizar un árbitro externo para hacer sonar la alarma, cuando se desarrollan riesgos. Así como las empresas tecnológicas compiten por el dominio de la inteligencia artificial, los gobiernos se esfuerzan por liderar el camino en materia de regulación. China es un participante clave en la cumbre, dado el papel del país en el desarrollo de la inteligencia artificial. Pero algunos legisladores británicos han cuestionado si debería estar ahí, dado el bajo nivel de confianza entre Beijing, Washington y muchas capitales europeas en lo que respecta a la participación china en tecnología. Gracias por acompañarnos en una edición más de CSTIC News. Y recuerde que para mayor información sobre las noticias solo tienen que seguirnos a través de nuestro portal TV y redes sociales. Si te gustó el vídeo, no te olvides de darnos un like y suscríbete.